Yo pensé que no estaba Doña Brenda No estaba, pero ya vi Quiero hacer un mandadito allí, pero ya estoy aquí Ya volvió Doña Brenda, una pregunta Buenos días, más bien, primero de todo ¿Qué es lo que usted padece o sufre? Que me estaba contando la vez pasada Se me hinchan Se le hinchan Mucho de los nervios Me duele mi cabeza mucho Pero no sabe que es directamente No, porque nunca, no he ido con un doctor Ah, no he ido con un doctor Tengo hinchada mezcalilla Yo las siento pesadas Miren O sea que no son así No ¿Y qué examen se tiene que hacer? Usted no sabe Bueno, lo primero que me tengo que hacer Para ver qué es el examen de sangre ¿El examen de sangre? Si, ahí se mira todo lo que tiene uno Entonces sería como un examen general Que ella necesita Completo pues Sí Sí, porque fíjese que una persona nosotros nos pidió Bueno, le pidió aquí a Maya, ¿verdad? ¿Quién sería la persona? Este, Maya Mari Mari se llama ¿Ella qué nos ha pedido en esta ocasión? Ella me dijo de que le hiciéramos el favor de llevar a Doña Brenda Hacerse unos exámenes para que son, son residuos, dice, de que quedan después del COVID Entonces eso es lo que ella quiere que se le vaya a hacer unos exámenes más que todo para ver qué tiene y comprarle, digamos, lo que es el medicamento No No ¿Cuántos exámenes se le puede hacer? ¿De cuánto mandó ella? Ella mandó este, dos mil quinientos que exámenes ¿Para todo para ella? Dos mil para, para lo que es el examen, los exámenes y todo eso y quinientos y me dijo que le comprara a Doña Brenda Sí, porque para saber lo que ella tiene se tiene que hacer un examen general donde le hacen de todo Sí, es completo Así como te hicieron a vos, ¿verdad? Sí, a mí me dio, me hicieron un poco ¿Pero será que se pueden hacer ahorita? Pues, vamos a ver cuáles se pueden hacer Si no, ella tiene que esperar como dos horas por lo menos Este, por lo menos, el ultrasonido no se lo pueden hacer hoy Porque ella ya comió Tienen que tener ayunas Ella ya comió, ¿verdad? Sí, pues ayunas ¿A qué horas comió? Como a las seis Ahorita no ha comido nada Ahorita ya le bajó ya Ya le bajó O sea, sólo dice a qué horas y espera como dos horas y como el tiempo pasa va a ir Sí, entonces sí, entonces después ya Este, entonces Doña Brenda, vamos ahí a, vamos a llamarla a, 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 a la clínica A que se le hagan los exámenes para ver qué es lo que tiene usted Como esta persona quiere saber qué es lo que tiene Y que se recupere o se cure de lo que tiene también Sí, primeramente Dios pesto Este, también a Celeste y Brian Van a ir a hacerse unos exámenes Que una persona mandó también, ¿verdad? Sí, así es Sí, así es ¿Quién sería la persona? Este... No se puede decir el nombre No se puede decir el nombre Solo es la misma persona que le mandó a Brian para las camas Ajá Y lo que fue para su ventana, el resto de la ventana y la, la lámina que le hacía falta Ajá, ok Ella es la misma persona Solo así me dijo que... Anónimo También pidió que hiciera el examen ustedes, ¿verdad? Ajá, Brian y yo Ajá, porque estaba mal La Celeste tiene la bacteria... Lycobacter pildoris Esa tiene, ¿verdad? Sí, pero quiero salir al final de dudas a ver si en realidad... Ya le habían dicho que eso tiene, ¿verdad? Estaba enfermada, ¿verdad? Dolores de aquí, de estómago Sí, que no podía viajar porque... Ay... Ya rápido me podía... Me ponía yo mal Ajá, eso es cierto Pero sí todavía... Este... Lo que sí no se me ha quitado es esa... Como oliva que me sale después de comer, que me agarra náuseas Ajá... Esos son como agruras entonces Y eso es lo que hace, digamos... Es casi como bacteria ¿Eso es agruras? Es agruras Es agruras Si yo por primera vez escucho de eso, va a poquito Yo pienso que tal vez tiene gastritis Sí, agruras son Otra cosa, doña Brenda, que quiero pasar allá a ver a su casita, no sé si se puede Bien se puede Permiso Este... Una persona me estaba preguntando, ¿verdad? Sí De que qué posibilidad había aquí de hacer este... un espacio para que usted se pueda bañar Porque usted no se baña aquí, ¿verdad? Yo allá lavo mi ropa y me baño allá ¿Dónde? Onde es la Griselda Hasta... Ahí donde es la Griselda ¿Hasta atrás de la casa? Sí, ahí Ajá... Porque ahí hay agua Ahí tienen baño y... Inodor Tienen pues... Yo le voy a pedir a ella porque no tengo botón Aquí es imposible, va a... Bueno, la persona aquí me estaba preguntando a mí qué posibilidades había de ponerle, digamos, este... Hacerle un espacio solo para que usted se pueda bañar aquí Pero no sé qué tan difícil tiene lo que es el agua, ¿verdad? ¿Hasta dónde la consigue usted? Allí la consigo, pero... Está lejos, ¿verdad? La pena pedir usted La pena... Sí, porque ellos pagan sueldos también Ah... Sí, pues... O sea que usted tiene que molestarlos ahí Ay, yo los tengo que molestar, pero me da pena a veces no... Mejor me voy a bañar arriba, pero me da pena ¿Ah, sí? Sí, porque para dónde no tengo dónde Sí, pues tiene razón, es que un favorcito así pequeño está bien, ¿verdad? Pero día a día ya... Ay, sí... Lo que puedo hacer es quitar esas flores, ¿verdad? Tal vez me hacen un bañito ahí Pues... Eso es lo que ella estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué se podía hacer acá? Pues quito eso ahí, porque... Y para entrar ahí atrás, entraría por ahí, ¿verdad? Por allí, entro Por donde se le va a poner su leña Ajá, sí O sea que aquí... Se le puede agregar una pequeña pared, ¿verdad? Sí, ahí ven Aquí todas las flores, ahí está ese pedacito Y ahí se bañaría usted Y entro por allá Allá entraría como para buscar su leña, ¿verdad? Sí, porque no hay para otro Ajá, porque esta persona sólo quiere como... Un pedacito nada más Para que usted se bañe y que en caso de que pase gente no la mire pues Ajá Lo voy a enseñar aquí, mire Vean muchachos, aquí tenemos aproximadamente como un metro También se puede aquí, mejor, miren Se tapa aquí, miren, se tapa aquí dentro, allá Se tapa aquí dentro Aquí ves aquí todas esas flores Aquí este pedacito está bonito Ajá Ahí tal vez, no sé cómo Ajá Porque aquí está muy chiquito, va Este, sí se puede, pero ¿y su leña? Ay, de veras, pues Es que mire, fíjate que hay un problema, ¿sabe por qué? Y como no hay otro pedacito más No puede, ¿sabe por qué sería el problema? Sí Bien, de Brenda Sí Porque si usted pone su leña aquí Y si hacemos su bañito aquí Se va a complicar porque cuando usted venga con su leña Lo más fácil es que usted venga con su leña Lo tira por ahí y ya lo ordena fácil aquí Pero si hacemos el bañito aquí Le tapamos su entrada Es cierto Tiene que entrar por la casa Y va a estar siempre entrando por su cocina Tal vez lo más indicado sería hacerlo hasta allá Para que usted entre por allá Solo quito esta lámina ahí Y entra por aquí Y entra por aquí Eso es más fácil Y también puede entrar por allá Sí O sea que no cerraríamos por completo Solo cerraríamos como, digamos que Ese pedazo así, digamos pegado La lámina Exactamente No, o sea, mire, fíjate Cerraríamos esta parte así, va Que está pegado aquí Ahí, ¿ve? Ahí Se levanta una pared aquí, ¿ve? Ah, sí Y allá se le pone cortina y cortina aquí, ¿ve? Para que usted pueda entrar por los dos lados Ah, qué bonito, sí Para que usted se pueda bañar tranquila Bueno, bien El único problema que dice usted Que no tiene agua La cosa es que no tengo agua Y ahí es donde está Y aquí no tiene agua, ¿ve? Es que es difícil, ¿ve? No, ahí ahorita la cadena de... Hubo cortocircuito en piel La pusieron, pero no... ¿No quedó bien? Le dije a ella que le daba 30 guisales al mes Si me daba mi agüita No me contestó Dos veces le dije Mejor ya no le dije Mejor no molestaron No, ya no le molesto O sea que ahorita solo le queda a su vecina de allá Ahí solo ella Ahí solo ella Solo ella Sí, pero... Vamos a ver como... Yo quería hacer un mi pocito ahí Y saber cuánto cuesta el pozo Son caros Miren, un pozo ahorita mecánico Está algo barato Pero no son muy recomendables Porque no quedan... No quedan bien Eso es lo que puedo hacer Yo voy a hacer una cosa Mejor le voy a decir a la vicenda Que le doy... Con esos centavitos que me de agua Ya solo me la carreo por acá yo Porque como... ¿Qué voy a hacer yo? La otra opción es... Ellos tienen bomba de agua, ¿no? No, no tienen No tienen bomba de agua No, chorro Vaya... ¿A chorro tienen? Sí ¿Y el agua de dónde sale? Ah, perdón Sale del pozo Tienen bomba Tienen bomba Porque hay una instalación Desde allá para acá Se podría hacer también Para que le puedan pasar agua Aunque sea para llenar una vez la pila al día Digamos pues Ajá No sé si se podría o platicar o sé con ella Yo tengo que hablar con ella Así yo platico con la persona Que quiere hacer esto Decir de que hay una vecina Que le da agua desde allá Buscamos cómo sanjear nosotros, ¿verdad? Haríamos el presupuesto de cuánto se iría Sanjearíamos desde allá De allá Sanjearíamos incluso entre la calle Porque Ajá Obviamente tenemos que pasar por la calle Este... Se pediría permiso a los del cocode por aquí Para que después no digan nada más Como abrir la calle Se pasa por debajo Y se viene a sacar hasta aquí Sí Para que doña Brenda Al día Digamos vaya allá Pueda llenar su pila O su tonel De agua Y ya pueda tener agua Usted cerca aquí a la mano Cerquita fue La otra opción es hacer un pozo Pero un pozo de tubos Sale aproximadamente Casi en 7000 quetzales Hacerlo Ah, sí Sale caro Y aquí está bien andanado Sí Aquí está Y es dura la tierra Ya ves que no cobran Aquí es bien duro Aquí es muy duro Sufre la gente cuando es pozo Sí, pues La otra opción es hacerlo de mecánico Pero esos pozos mecánicos no lo hacen en cualquier punto Necesitan agua Porque tienen que buscar Y necesitan agua a morir Necesitan el agua a morir Los únicos son más cómodos No, 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 no No, no, no A 4500 le están haciendo un pozo mecánico Imagínate 4500 Pero necesita bastante agua No Sí, para abrir el hoyo Un tonel Un tonel lo ocupan De ahí le meten un tubo plástico La misma agua que está entrando Le está dando No desperdician nada Solo 100 Así lo van y meten el tubo Un tonel lo ocupan Vaya, pero no lo hacen en cualquier lado también No, en cualquier lado Van buscando el punto con el cobre o las ramitas que no sé qué Porque allá nada Nosotros que queríamos hacer allá donde tenemos la plantación de árboles Y a pesar de que es grande el lugar No salió donde quiera Y le decimos que querían un punto aquí Ahí no, amigo, ahí no se puede Hay que ir buscando el punto Entonces O sea, a ver, va Entonces sería de preguntar y cotizar Y dependiendo de lo que la persona nos diga también Exacto Entonces La opción que yo le iba a dar a la señora La verdad era, digamos, como hacerle una pequeña pared aquí Solo aquí nada más, digamos, por aquí Aquí para acá, ve Para que ella pueda como bañarte aquí Pero sería dentro de la cocina Esa sería la opción que yo le iba a dar a esta persona Tal vez está bueno, va Sí, más fácil Más fácil para usted Entonces, en caso, como ella preguntó, va En caso de poner una pila aquí adentro Pues ya sería, digamos Este... Se reduciría bastante El espacio Sí, pero es la única manera que ella tiene para tener todo adentro Ajá, eso sí Para que reduzca un poco el espacio Sí, eso es lo que ella me estaba preguntando, verdad De que hubo una pila con un solo lavadero Yo le dije que salió la ropa Solo ese Solo se le hace una división chiquita aquí, ve Solo para donde ella quepa para bañarse, nada más Estamos hablando del primer block de aquí, ve Del primer block que está aquí Se hace aquí Sería bueno ahí A dirección donde estamos por aquí, ve Y... De aquí para allá ella se puede bañar, solo es para que en la calle no la vean, ma Y una su cortinita ahí, nada más Qué bonito Sí, ahí está bien, muy bonito Le quedaría por dentro Sí Ahí está bien Menos peligro también porque ella está cruzando la calle, de repente como pasa... No, pero el punto es el agua siempre Sí, el agua Es la única opción que yo le encuentro es de que si usted platica, doña Brenda, con esa persona, a ver qué le dice No voy a platicar, voy a platicar yo Platíquele, platíquele más o menos de que... Platique más o menos qué le dice y después nos comenta nosotros Ajá Entonces sí Que les compre una bombita los de aquí también Bueno, pues vamos a dejar este video hasta aquí Vamos a llevarnos a ya Brenda ahorita a la clínica Que serían para... Para ella Para ella Para ella Para él Para él Y para ella Y para ella Así es Serían para los tres nada más los exámenes Así que vamos a pasar un par de horas en el centro comercial... ¿No? En el centro de... En la clínica, ¿verdad? Centro médico Centro comercial Centro médico En la clínica En la clínica Este... Esperemos un día que todo salga bien Y que... Tanto como Celeste Bryan Así es Así es Adiós entonces Adiós Adiós amigos Adiós Adiós Adiós